¿Qué onda? 502 Fitness, ¿cómo están? Les voy a presentar su workout del día. Hoy tenemos un workout de 3 sets, cada set dura 10 minutos, en total nuestro workout tiene 30 minutos de duración. Dentro de esos 10 minutos, iniciamos corriendo 1000 metros, seguido de 50 step-ups a una altura de 24 pulgadas hombres y 20 pulgadas mujeres, y terminamos ese set con 25 down-ups. Esto lo voy a repetir un total de 3 veces, y más o menos, ¿cómo se debería ver esa estrategia de su workout? En esos 1000 metros de correr, queremos tratar de estarlo más cerca de esos 5 minutos, que es el tiempo estándar que les damos siempre dentro del box, para luego acumular esos 50 step-ups, donde deberíamos estar metiendo unos 20 step-ups por minuto, es decir, entre unos 2 minutos y medio, y cerramos esos últimos 25 down-ups entre 1 minuto a 1 minuto y medio. Entonces eso nos va a dar unos 9 minutos de trabajo, 8 o 9 minutos de trabajo, y 1 a 2 minutos de descanso entre sets. Esto quiere decir que es un workout con un desarrollo de capacidad física bastante largo, y desarrollo de motor. Para escalar hoy, tenemos que empezar con la corrida, ya que es una corrida bastante larga. Si yo no puedo mantener esos 1000 metros dentro de esos 5 minutos, podríamos escalar unos 800 metros. Seguido de los step-ups, oye, son bodyweight, no tienen ningún peso. Si la altura es algo que me cuesta a mí, entonces podemos disminuir la altura, hombres también a 20 pulgadas, y mujeres con una torre de plates, si es necesario. Y para los down-ups, pues, esperamos no tener una gran necesidad de escalar. El reto de su workout hoy, va a estar en tratar de mantener los 3 sets muy similar, que sea un espejo, cada set que va pasando. Tratando de mantener un esfuerzo continuo, moderado, pero bastante incómodo durante esa media hora de workout. Y, conforme van pasando los sets, lo que sí deberíamos de ir buscando es bajar un poco el tiempo total de mi set. Entonces, si en la primera ronda terminaron en 9 minutos, traten de su segunda ronda terminar en 8.30, y su tercera ronda terminarlo en 8.00. Es un workout que va a desarrollar bastante su condición cardiovascular, y que va a sacar bastante el jugo desde un inicio en toda esa parte media de su cuerpo. Espero que disfruten bastante su workout, y nos vemos en el box.